¿Está bien? ¿Está bien? Sí Este es el desafío denominado Paquito Challenge Paquito Challenge Suñiga dice que la saca por 3, le voy a dar 20 oportunidades y si no se va a dar el doble patal en la raja Anda preparándolo yo Vamos Suñiga Pero en tu posición 20 veces Ya Una 2 3 4 2 Tomas el porqué Espera ¿Cómo que estamos bien? ¿Cómo que estamos bien? ¿Pero para el tiempo? No Pero si no No Mira Uy Casi casi 6 6 6 7 8 8 7 7 No empiezan los nervios porque se le empiezan a caer las posibilidades Mira esa es fácil No pero no voy a ir Tiene que pegarle Tiene que pararte un poco más atrás 8 8 9 10 10 10 Chucha 10 11 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 13 15 15 15 6 7 3 3 3 3 último tarro que se abre vamos con el desafío paquito paquito uy casi 19 19 última oportunidad va a buscar la pelota para respirar 20 ahí si vamos a pasar ahí si 20 20 20 ya última si ya última ahí si oh